La nacionalidad es lo que menos le importa a Gustavo Matosas, el técnico del Atlas le interesa dar resultados y si eso significa utilizar jugadores naturalizados no le quita el sueño. Si es un joven que lo veo y me rompe los ojos como me lo rompe el Fideo, como Ponchito, con mucho gusto va a jugar. Si no, no. No voy a cumplir con quedar bien. A mí me interesa ganar de la manera que me gusta a mí. Si eso implica que todavía no he tenido tiempo de ver jóvenes, el otro día cité a seis nada más. Si eso implica que hay jóvenes que ya están y no van a jugar, implicará eso. Yo lo que quiero es ganar. El estratega agregó que el jugador debe tener varias características para poderle llenar el ojo. Lo que hay que entender es que solo con calidad no te basta. Porque conozco, no sé, tres mil jugadores que en calidad fueron mejor que yo, por ejemplo, cuando jugaba. Pero no solo es la calidad, es la actitud, las ganas, la entrega, el profesionalismo. Si vos realmente estás dispuesto a vivir para esta profesión, porque hay una manera de vivirla. Hay una manera de aproximarte a lo que es el éxito. Y yo a Poncho lo veo, tiene calidad, tiene esfuerzo, disfruto viéndolo jugar. Sin embargo, Poncho es parte de un grupo. No tiene toda esa responsabilidad que ustedes le quieren dar. Él es uno de 25.